Muy buenas noticias, Beatriz Barreal nos va a hacer el favor de compartirnos en esta transmisión en vivo qué es lo que está pasando en Playa del Carmen. ¿Cómo estás Beatriz? Hola, buen día. Buen día a todos. Aquí estamos llenos de emoción y alegría porque hoy Playa del Carmen va a recibir el reconocimiento de Status Benchmark Bronze de AirCheck. ¿Qué significa esto? Que somos un valiente destino, que hemos sido medidos en más de 250 indicadores y hoy sabemos cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Entonces, ¿qué nos da esto? Nos da la oportunidad de mejorar la calidad de vida de los residentes, nos da la oportunidad de mejorar el cuidado de nuestros recursos naturales y de mejorar la experiencia de nuestros visitantes. ¿Por qué? Porque todos nos unimos por algo que es más grande que nosotros, que se llama bien común, el amor a Playa del Carmen. Totalmente de acuerdo. Y Beatriz, compártenos y coméntanos, este beneficio directo turísticamente hablando, ¿cómo se traducen beneficios para la gente en Playa del Carmen aquí en el municipio de Solidaridad? Mira, es que tenemos que hacer mejoras en nuestros indicadores como áreas públicas, áreas verdes, donde hay espacios recreativos, es decir, todos aquellos indicadores que inciden directamente en la vida de nosotros. Los que vivimos y amamos a este Playa del Carmen y hacemos que este milagro que se llama Playa del Carmen, en donde más de 59 nacionalidades decidieron hacer... Un destino totalmente internacional, claro. Así es, y que nuestra diversidad nos hace únicos. Claro. Pero tenemos que recordarnos nosotros quiénes somos, por qué nos amamos, por qué estamos aquí. Sí, la plataforma científica de AirCheck nos permite medir estas cosas que tenemos que mejorar. Ok. Entonces nos unimos todos, academia, autoridades, municipales, estatales, federales, sociedad civil, empresarios... O sea, es una forma práctica de poder compartir con todos, ¿no? Gobierno, sociedad, en general. Es una guía con propósito. Ok. ¿Qué mensaje le quieres dejar a la gente que nos vea en redes sociales en este momento? Pues que sepan este tema en Playa del Carmen y que, por supuesto, tengamos más información al respecto. Bueno, uno, que sepamos que Playa Sostenible soy yo, Playa Sostenible yo soy, que todos digamos Playa Sostenible yo soy, que todos sepamos que Playa Sostenible es posible, que todos sepamos que somos corresponsables de que así suceda. Ok. Todos tenemos que cuidarnos. Y cómo, reconociendo nuestra grandeza, digo yo que la sostenibilidad es como el amor. Y es un compromiso además, ¿no? Porque se tiene una responsabilidad, claro. El amor es un compromiso. El amor es un compromiso y el amor solo se da y solo se obtiene con grandes resultados cuando yo me comprometo igual que la otra parte se compromete. Claro. Entonces, para mí la sostenibilidad es esto. Es este alto en el camino que hoy vamos a hacer, en donde ya sabemos que nos han medido, ya sabemos en dónde estamos, cuál es nuestra línea base. Y a partir de esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Reconocer nuestra grandeza, amarnos, respetarnos, saber quiénes somos y de esta forma amar y respetar a todo lo otro. Todo lo que me rodea, léase selva, mar, arrecife, seres humanos, autoridades, empresarios, sociedad civil. Todos, todos unidos y por supuesto adquirir esta responsabilidad. Y bueno, agradecerte que tengas esta información. ¿Dónde podemos tener más información en redes sociales sobre el seguimiento de lo que está pasando? Ah, por supuesto. Tenemos Facebook de Sustainable Riviera Maya, tenemos México Sostenible también y en las dos, ahí estamos siguiendo con esto. Kiwik también que es otro de nuestros programas con las comunidades que tiene ya seis años y trabajamos con más de 600 familias en la zona maya. Así que, nada, todos, todo esto es lo que nos ha dado este motor de decir si se puede y aquello que nos decían, es imposible certificar playa, no lo vas a lograr, es imposible. Estamos viendo que sí se puede. Pero se puede porque todos lo hemos hecho posible. Todos hemos puesto algo y a partir de aquí todos tenemos que poner algo para seguir avanzando, llegar a plata, algún día oro, algún día platino, algún día más. ¿Vamos en el camino correcto? Vamos en el camino correcto. Eso es increíble. Muchas gracias Beatriz por la invitación y por supuesto gracias a ustedes que nos ven. Gracias. Y por permitirnos acompañarles en el teléfono celular o en la computadora. Gracias Beatriz. Gracias.